Música Buenos días, gracias por venir. La verdad que en esta oportunidad, estos días hablando de la situación genealógica de la ciudad, pero hoy es para realmente algo lindo, algo grato para la ciudad, reconocer a este hijo de acá de la ciudad que la verdad que ha sido un preferente en este último torneo a nivel nacional que se ha dado vistiendo los colores de Colón. Uno cuando veía el otro día, cuando fue titular allá, cuando jugaron con River y que los medios de televisión invocaran a la ciudad de Corón, a la Frustilla, es la importancia que tiene esto y bueno, después coronar con este gran año que ha hecho Colón y haber sido parte del equipo no es poca cosa. Así que desde la municipalidad queríamos agradecerte por todo lo que ha hecho durante toda esta temporada y no solamente por el éxito tenido, sino porque ha sido una persona que ha sido desde chico en la cantera de Colón y eso es lo importante. Lo importante es que es una persona que salió de Colón, que estuvo siempre y hoy tuvo la oportunidad de estar en primera y sobre todo con honorar esto más allá de los resultados, con honorarlo con el éxito que tuvieron ganando el campeonato. Así que desde la Secretaría de Deporte, desde la municipalidad, desde la comunidad de Colón queríamos agradecerte y hacerte un pequeño reconocimiento entregándote un diploma y un decreto que le voy a pedir acá al Secretario de Deporte que te lo lea y agradecerte, Tomás. La verdad que sinceramente sos un ejemplo para muchos jóvenes de Coronda en estos momentos difíciles que estamos viviendo socialmente, creo que el deporte y lo que vos has demostrado y lo que ha trascendido Coronda, con tu presencia en Colón, en la institución que estás defendiendo en este momento, para nosotros es muy importante. Así que gracias por lo que ha hecho por la ciudad y bueno, y felicitarte por el éxito deportivo. Así es, realmente hacer propias las palabras de nuestro señor Intendente, realmente felicitarles por el esfuerzo, sé que sabemos toda la carrera que venís realizando, desde muy chico, como lo comentaba nuestro señor Intendente y felicitar ese esfuerzo, esa perseverancia que has tenido durante todos estos años, que has tenido etapas súper importantes y bueno, este es como condecolar un poco todo el trabajo que venís haciendo. Así que bueno, nosotros, más que nada, como lo decía Imbachi, el decreto municipal que bueno, reconoce el trabajo que venís haciendo y que bueno, que vas a seguir realizando, porque la verdad que notamos que tenés un largo camino por seguir recorriendo, así que bueno, lo voy a leer. Decreto 315-2021. Visto el reciente título obtenido por el Club Colón de Santa Fe, la Copa de la Liga Profesional de Fútbol 2021, donde compita el colombino Tomás Mochión, y considerando que en la instancia final del mismo se realizó en la provincia de San Juan, en el Estadio San Juan del Bicentenario, el pasado viernes 4 de junio de 2021. Que el Campeonato de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol está organizado por la AFA, la Asociación de Fútbol Argentino, que se reconoce la participación, esfuerzo y sacrificio del jugador colombino Tomás Mochión por ser parte activo del equipo campeón Colón de Santa Fe. Que es intención de este Ejecutivo Municipal apoyar el esfuerzo esmero de todo deportista local que contribuya y enaltece el nombre prestigioso de nuestra Ciudad de Colombia. Por ello, el Intendente Municipal de la Ciudad de Colombia, en uso de sus facultades legales, decreta reconocer al joven deportista Tomás Mochión por integrar el equipo de Colón de Santa Fe y considerarse campeón de fútbol argentino 2021. Entregamos diploma, reconocimiento y copia del presente decreto. De forma, bueno, firma el profesor José Luis Bianchi, Secretario de Gobierno y Descardo Ramírez, Intendente Municipal. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias.